Hola, bienvenidos al canal de Fujifilm, yo soy Markovic, estamos aquí en Traer un Animal, traemos una cámara de formato medio, traemos un 100-200, este zoom nos va a permitir acercarnos muchísimo a las texturas de los animales o ver animales completos que en algún otro momento serían solo un puntito a lo lejos, entonces vamos a ver cómo reacciona esta cámara, cómo reacciona este lente en Traer un Animal. Hoy tengo en mis manos la cámara GFX50R, una cámara mirrorless de formato medio digital, muy ligera pero sumamente poderosa y resistente, esta cámara es la versión ligera y estilo rangefinder de la GFX50S, esa ya la conocemos en cápsulas anteriores, ahora vamos a abrir esta. El día de hoy tenemos una locación que se presta mucho para trabajar con un lente largo, así que traemos un zoom telefoto 100-200, los lentes telefoto son ideales para fotografiar objetos lejanos y comprimir la perspectiva en una imagen fotográfica. Cuando nos encontramos en exteriores o paisajes, nos ayudan a retratar el detalle más íntimo a pesar de estar en una distancia relativamente lejana. Ahora que ya vimos un poco de la cámara, estamos listos para salir a probar nuestra GFX50R y este poderoso lente, acompáñenme. Estamos tirando una velocidad de 250, la verdad es que estos animales no se mueven tan rápido y los podemos capturar bastante bien, el foco es bastante ágil cuando nos movemos de uno hacia otro. Estamos en un ISO 200 que nos permite movernos bien entre las altas luces y las sombras que tenemos ahorita. El visor es bastante cómodo al momento de estar tirando. Tenemos un balance de blancos en luz de día, creo que por razones obvias es el más adecuado. En esta ocasión utilizamos una simulación de película propia. Esta simulación funciona muy bien con los azules del cielo, con los verdes del pasto y nos refleja muy bien los tonos cálidos que queremos en nuestro safari. Como estos animales están un poquito a la sombra, tuvimos que subir el ISO a 320, lo cual está bastante bien, sigue siendo un ISO nativo. Y nos vamos a mover a 125, necesitamos un poquito más de luz. Pero vemos que el estabilizador funciona muy muy bien con lo poco que se mueve el animal. O sea, voy a usar un lente largo, el foco reacciona muy rápido. Este es un ejemplo perfecto de que el visor no sirve más que el rangefinder, porque de entrada me permite ver todo lo que hay alrededor, mucho más que en el rangefinder. Y por otro lado la luz no me lastima los ojos. Y puedo reaccionar más rápido a las fotos y a lo que pasa en el entorno. Esta cámara tiene una función para ajustar las dioptrías. En mi caso prefiero usar mis lentes y para esto el visor es una herramienta muy muy útil. Ya que ahora me los necesito quitar para seguir fotografiando. Y me permite llegar a tener ángulos de toma diferentes sin forzarme tanto, sin cansarme. Aquí aún con un diafragma de 5 o 6 la textura es muy muy precisa. Y al momento de ampliar estas fotos vas a ver toda toda la textura que nos genera la jirafa. Es increíble y nos lo da el sensor del formato medio. Aquí el hecho de tener el ajuste del diafragma sobre el ente nos permite movernos fácilmente entre las sombras y las luces cuando la jirafa entra y sale del carro. Vamos a mover bastante rápido. Algo que está increíble de este telefoto es el peso. Realmente es muy muy ligero. La cámara es muy ligera. Sin olvidar que es una cámara de formato medio. Este lente 100-200 con la cámara GFX 50R. Es un combo muy muy ligero que nos permite movernos y fotografiar con facilidad. Cargar la cámara todo el día y no cansarnos. También el visor ayuda ya que podemos tenerlo aquí abajo en una posición un poquito más descansada. Esto nos ayuda a tener más descansado el cuello, más descansada la espalda. Y seguir trabajando por jornadas muy largas. El lente aproximadamente pesa un kilo. La cámara pesa menos de un kilo. Así que ya con baterías, tarjetas, lente 100-200 y la cámara de formato medio. Tenemos un combo de menos de dos kilos. Lo cual es bastante bastante ligero. Este lente 100-200 de la serie GF fue diseñado especialmente para las cámaras de formato medio de Fuji. Y es un lente bastante bastante versátil. Este lente además de lo obvio que es acercarnos a los objetos que no nos quedan tan cerca. Tiene un boqueo, un efecto de textura con las cosas que están fuera de foco. Bastante bastante fino. Esta cámara GFX 50R tiene los diales que nos tiene acostumbrados Fuji. Uno de esos diales rotativos lo tiene el disparador. Tenemos siete botones configurables de manera en la que podemos personalizar la cámara para tener otros disparos de la manera más cómoda o de la manera en la que más nos acomoda a nosotros. Ok, aquí vamos a tener un ISO 400. Este ISO nos permite tener un buen juego con los diafragmas. Y prácticamente fijamos nuestra velocidad. Estamos en 125. Y después nada más depende de qué queremos. Si luces, sombras, fotos más contrastadas. Sobre exponerlas un poquito. Nos movemos únicamente con el diafragma. Y vamos definiendo disparo a disparo. Y aquí el anillo de enfoque me ayuda mucho al momento en el que uno de los animales sale de la sombra y entra a las luces. Vamos a ajustar rapidísimo y podemos ver gracias al visor, ver en tiempo real cómo reaccionan las sombras, cómo reaccionan las luces en nuestra foto. Tiene un modo automático, lo podríamos usar, pero en ciertos casos prefiero usar el anillo, hacerlo manual y disfrutar del proceso. Cuando tenemos luz natural me gusta dejar el diafragma en el rango medio de lo que puede dar la cámara o lo que puede dar el objetivo. Porque si nosotros queremos un retrato de los animales, abrimos un poquito el diafragma, sobreexponemos un poquito la foto, sobre todo con estos animales que tienen un color que va tirándole a negros y nos deja ver mucha mayor textura. En el caso de que queramos ver las siluetas, ver el paisaje y los animales, nos queden más como formas. Un poquito más a contraluz, cerramos el diafragma y tenemos este tipo de imágenes. Y con este lente al mismo tiempo podemos tener la foto del toro completo y el close-up de su cara, unos retratos del toro. Estamos disfrutando del 100-200 y de la cámara GFX-50R, como pocas personas lo pueden hacer. Es una posición muy privilegiada, porque estamos en un puente con vista a un león blanco. Estamos más o menos a unos 10 metros de distancia y estamos con el lente a 200, porque si queremos acercarnos lo más posible a este león. Impresionante cuando voltea. Después cuando tengamos las fotos en la computadora vamos a ver los acercamientos, y vamos a ver toda la textura que la GFX-50R nos puede dar. El sensor de formato medio nos va a arrojar información importantísima sobre estos retratos del león blanco. Tenemos un diafragma 9, una velocidad de 125, el león en realidad está bastante estático. Y un ISO 400 que nos permite movernos con el diafragma, cerrarnos y abrirnos, dependiendo del tipo de toma que quiera tener cada quien. Y si el león se mueve a las sombras o a las luces, ese diafragma 9 va a cambiar hasta un 16, a un 5.6. El visor electrónico realmente nos ayuda mucho, porque sería difícil estar viendo la toma asomados por el visor normal. Y a través del electrónico podemos tener la cámara en esta posición, y tener calma para tener el tiro que queremos. En este momento tengo la cámara con el foco en modo manual, entonces de este modo puedo sostener la cámara con una mano, enfocar con el otro, brincar el foco que tengo en primer plano de la reja, y tener al tigre totalmente en foco, en mi foco manual. Este fue todo el review de una de mis cámaras favoritas, la GFX 50R, y un lente 100-200. Este lente lo utilizamos hoy en retratos animales para hacer algo de naturaleza, pero es un gran lente también para hacer retratos en interiores, en estudio. Por favor, mándenos sus fotos, mándenos comentarios de qué cosas les gustaría ver, qué dudas tienen, y nos vemos en la próxima. Esto es Fugifilme X.